Se acerca la inesperada boda de Soraya Montenegro y el millonario Víctor Millán, quien fue el que ayudó todo este tiempo a Soraya en prisión. Ahora Víctor se ha enamorado de ella sin saber que Soraya solo lo ve como un instrumento más para lograr su venganza contra los Salvatierra, esto porque quiere destrozarle la vida a Mariana, Elena y Luis Alberto, quienes al saber los atroces crímenes que cometió decidieron darle la espalda, pero bueno, al pasar 18 años Soraya decide rehacer su vida con el millonario Víctor Millán, pero no solo quiere ser su amante, sino quiere casarse con él para que así sea la señora de Millán y logre tener acceso a la fortuna que él tiene. Con la boda de ambos, Soraya da el siguiente paso para quedarse con toda la herencia ella sola, porque se deshará de Víctor y su hija Roberta, con lo que no contaba es que Roberta queda viva y en silla de ruedas, por lo que tendrá que hacerse cargo de la aliciada hasta que cumpla la mayoría de edad o pueda valerse por sí sola, ya que Roberta es algo introvertida y por ende no tiene amigos ni una vida social en la que se pueda desenvolver por sí sola, es por eso que necesita siempre de su nana Claudia. Ya veremos cómo se desarrolla la boda y el accidente de Víctor Millán en el que Soraya se queda con todo para cumplir su venganza. Dime, ¿qué te parece que se case por fin Soraya? ¿Y cómo crees que le quite la vida a Víctor Millán? Cuéntame tu opinión en los comentarios.